¡Empezamos hoy día miércoles con este calorón en la ciudad de La Paz! Y en Santa Cruz conocimos a los ganadores del concurso escolar del Banco Central de Bolivia. Además, en el Express del día de hoy, escuchamos a chicas y a chicos de Ecuador hablando sobre la adicción a las redes sociales. Entonces, la mejor información sí está aquí, por supuesto, en PICA. Hola PICA, mi nombre es Marcelo, él es Benjamín y somos los ganadores del concurso de ensayo escolar del Banco Central de Bolivia. Nosotros en nuestro ensayo hacemos un análisis de toda la historia económica boliviana. En eso vemos muy de cerca lo que fue la banca y a través de los años ha cambiado demasiado. Antes de la revolución del 1952, Bolivia era un país que era minero. Habían estas compañías grandes controladas por los tres valores del estaño. Entonces, el país se basaba en ese, era un país extractivista. A partir del 1952, cambia esto que se le llama patrón de acumulación. Se nacionalizan las minas, es decir, es ahora el Estado el que acumula la plata. Para entender qué es la inflación y por ende la hiperinflación, imagínense qué pasaría si el día de mañana el Banco Central dice bueno, vamos a empezar a imprimir y a repartirle plata a todas las personas. No pasaría que toda la gente se va a hacer millonaria o que toda la gente va a tener más plata. Lo que pasaría es que las cosas serían más caras porque la gente tiene más plata para comprar, es decir, los precios suben. La gente tenía que del banco salir con bolsas muy grandes de dinero o ir a hacer pequeñas compras como simples cosas para tomar el té o para el almuerzo. Porque para que se den cuenta, en esa época la gente llegaba a recibir hasta 36 salarios al año. O sea, recibían tres salarios cada mes por la devaluación de la moneda. Y a partir de eso empieza lo que se conoce como el periodo neoliberal. Es decir, ahora se le da más incidencia al sector privado y se corta de raíz todo lo que generaba la hiperinflación. Nace una nueva alternativa en el 2006 y se da la cara a un nuevo modelo económico que lo que propone es arreglar esas fallas que tuvo el modelo neoliberal. Que el Estado vuelva a tener el rol protagónico. Es decir, que ahora sea el empleado, el Estado el que dinamice la economía. Y este escenario va a ir cambiando porque también existen nuevas formas de transacción. Ya sean las criptomonedas como el Bitcoin, el Litcoin, el Petro. Ahora los jóvenes preferimos ni siquiera usar billetes. Ahora los jóvenes mayormente usamos tarjetas de crédito, nos movemos con la banca móvil. Si nos da el interés de estudiar algo relacionado a las finanzas, a la economía, tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos. Y de hecho la economía es una ciencia social. Es decir, requiere también de mucho análisis. Nosotros en la elaboración de nuestro ensayo fue muy importante lo que hemos aprendido en el colegio desde muy pequeños. Nosotros hemos aprendido el idioma inglés como segunda lengua. Y a la hora de investigar, para darle consistencia a nuestro ensayo, hemos recurrido a fuentes muy importantes como el FMI, el Banco Mundial. Entonces, el saber un idioma, una segunda lengua, nos ayudó mucho a la hora de hacer el ensayo. Yo y Benjamín estamos en el colegio de St. George y el horario es de 7.45 a 4.10. Entonces, el tiempo que teníamos para hacer el ensayo era muy limitado. Por lo cual empezamos a hablar con los profesores, ellos empezaron a cedernos permisos. Y también requería de mucho sacrificio para nosotros. Tuvimos que matar muchos almuerzos, quedarnos algunas horas después de clase para poder concluir el ensayo de una manera espectacular. Nosotros sacrificamos y tuvimos el premio, el primer premio, que es lo más importante. Chao, Pica. Alímencé a investigar, que siempre trae algo bueno. En la vida necesitas una buena concentración para todo, incluso desde el momento en el que te levantas y te vistes. Lo malo es que con el bombardeo digital en el que vivimos, es cada vez más difícil que te enfoques por más de ocho minutos seguidos. Y en cuanto te dejas llevar por la mínima distracción, puedes tardar más tiempo del que deberías en hacer tus cosas. Y hasta puedes hacerlas muy mal. Lo bueno es que hay muchas cosas que podemos hacer para contar con todo el poder de nuestra mente. Por ejemplo, si tus problemas de concentración te hacen perder tiempo, puedes planificar tus tareas y destinarle unas horas específicas. Así será más difícil que tu cerebro se relaje en horas de trabajo. Además, si tienes que hacer algo importante, puedes decirle a alguien de confianza que esconda tu celular hasta que hayas terminado. Y mientras te concentras, puedes alimentarte con los micronutrientes que le ayudan a tu cerebro. Como por ejemplo, el complejo vitamínico B, o el omega-3, o el fósforo. O sea, todo lo que encuentras en el neurobimin. Ya no andes en las nubes. Arrestaron al Grinch en La Paz. Ayer la policía detuvo al hombrecito verde en la Plaza Murillo, donde hacía travesuras y trataba de tumbar el árbol de Navidad. El mismísimo director de la FELC, lo presentó ante los medios y las grabaciones se hicieron virales por todas las redes sociales. Dos monjas se robaron el dinero de donaciones para jugárselo en Las Vegas. Sí, hicieron que medio millón de dólares de un colegio católico de California en el que trabajaban se fueran en viajes y apuestas. Pero como se arrepintieron y su orden prometió devolver el dinero, las archidiócesis de Los Ángeles no presentarán cargos. Incendiaron el Tribunal Supremo Electoral y dos oficinas estatales en Santa Cruz. Después de la marcha realizada por estudiantes de la Gabriel René Moreno, un grupo quemó las oficinas de TED y después asaltaron las de Impuestos Nacionales y las de Entel. Ahora las autoridades están pidiendo que se reconozca a los responsables. Yo tengo que hablar desde los 12 años porque en ese tiempo entré al colegio. Abrí Facebook para saber más de mis amigos, lo que suben y en otro para cuando no avanza a copiar todos los deberes pregunto por medio de las redes. Hace como tres semanas se me cayó en el agua. Desde ese momento no tengo y pues mis papás me han dicho que me pueden comprar otro. pero yo no he querido. Me siento libre. No tengo que cargarlo a toda hora. No tengo a toda hora que estar revisando. que si no te dan like a la foto que subes, prácticamente te vuelve adicto a eso. Daban me gusta a otros tipos de señores, personas que no conocía. Y yo sentía como que alguien me está viendo, estoy haciendo lo que yo hago, ve dónde estoy y puedo correr peligro. Un niño que desde los 9, 8, 7 años mantiene con una tableta, un celular, está perdiendo su niñez y pues la niñez es algo, es como un tesoro. Se acabaron estos 8 minutos del día de hoy. Hemos traído información desde Santa Cruz y Ecuador. Mañana tendremos más sorpresas para ti. Nos vemos. ¡Chau!